Uno de los objetivos principales de la Universidad de Costa Rica es la acción social. Precisamente para fortalecer este eje y para animar a los estudiantes a idear sus propuestas en beneficio de la sociedad, la Vicerrectoría de Acción Social tiene abiertas las inscripciones de iniciativas estudiantiles. Este 2020 es la décima convocatoria. Las iniciativas estudiantiles nacieron a través de muchachos de TCU que estaban en un campamento en el 2010 y ellos expresaban que por qué ellos no tenían derecho o posibilidades de formular un proyecto como un docente, que ellos tenían buenas ideas para trabajar en las comunidades, de todo lo que han aprendido, habían aprendido desde TCU, lo que es la realidad nacional, lo que es el impacto en las comunidades. Maurem Piedra ha participado con sus propuestas cuatro años consecutivos y ella reconoce que han sido oportunidades que han favorecido su crecimiento profesional. Yo tengo cuatro años de participar en iniciativas estudiantiles. En los últimos cuatro años hemos trabajado cuatro diferentes proyectos en la comunidad de Cahuita. Es un espacio muy enriquecedor, le permite a uno crecer tanto profesionalmente como personalmente. Es un ámbito que no está incluido en las carreras. Es cierto, estudiamos las ciencias sociales, las ciencias de la salud y los demás énfasis que tienen las diferentes carreras, pero no tenemos una aproximación real a las comunidades. Las inscripciones se realizarán del 5 de agosto al 31 de agosto. Nada más debe llenar la boleta que se encuentra en la página web de la Vicerrectoría. Incluso, su propuesta podría ser un insumo que aporte a su tesis o proyecto final de graduación. Sencillamente tienen que estar activos en la universidad, es muy importante, y pueden entrar desde el primer año hasta cuando están ya finalizando su tesis, solo que a la hora de la tesis no podrían tomarlo como tal, sino puede ser un punto de lo que tengan que utilizar para hacer la investigación del trabajo final de graduación. Las iniciativas se ejecutarían de marzo a noviembre del 2020, y durante ese periodo los estudiantes que participen pueden acceder a capacitaciones para desarrollar de la manera adecuada sus proyectos. El estudiante tiene la libertad de proponer una idea de proyecto. La inscripción que hacen es indicando cuál es la idea y cuáles son los temas o el tema que quieren abordar y en qué comunidad lo van a abordar. A partir de esa inscripción preliminar, desde acá de la vicerrectoría y específicamente desde el equipo de iniciativas, les damos un calendario para iniciar todo un proceso de capacitación y formulación de esa idea. Ingrese ya a la página www.accionsocial.ucr.ac.cr y no deje pasar esta oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!